Tuvimos la fiebre porcina clásica, un tema que afectó la producción agrícola. También tuvimos el tema de la influenza aviar. Y el A1N1, obviamente, también afectó todo el tema de la Secretaría de Agricultura, como afectó a toda la sociedad. De modo que lo que sí anticipamos es que esto, lo que está ocurriendo ahora, esté de otra dimensión, claramente tendrá impactos que van más allá de la producción. La producción de alimentos es la medida básica, fundamental, para contener este problema. Imagínense no tener los alimentos disponibles en las cantidades, en las calidades y las sanidades que tendría una emergencia de esta naturaleza, estaríamos en una situación realmente catastrófica. ¡Gracias!